Más de la Ventimé, profesor de la Vuelve, Marciso Chivas, ensayo de esta exposición, compañeros de la Comisión Delgada, que me acompañáis hoy en esta Casa de Arcelán, miembros de la Corporación del Ayuntamiento, que presentes, representantes de las asociaciones agrovinas que nos acompañáis en esta exposición, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de Arcelán. Hoy inauguramos el 25 aniversario de la exposición del Salón Fotográfico Ciudad de Saúl. Una exposición que, en el recorrido de estos 25 años, nos ha permitido disfrutar del arte de la fotografía a través de la creatividad y el talento de los diferentes autores que nos han presentado fotografías durante todos estos años. Este año, por la accepcionalidad del 25 aniversario, hemos planteado una exposición un poquito diferente a lo que es lo habitual en ediciones anteriores. Lo primero de todo, hemos presentado dos catálogos, un catálogo que recoge los 24 años anteriores a los que se han realizado las exposiciones, con las 48 fotografías premiadas, tanto en temática libre como en temática comarcal. Por otro lado, también se ha elaborado un catálogo que recoge las fotografías que se han premiado y que se han seleccionado este año. Lo mismo que hemos hecho con los diferentes pisos de esta Casa Garcerán. En el primer piso, podremos ver una exposición de las dos obras premiadas que corresponden a José Ramón Luna y a José Vicente Yop, en temática libre y temática comarcal, respectivamente, junto a otras 30 fotografías seleccionadas de las más de 160 fotografías que hemos recibido este año. Todo un éxito para un premio, para un concurso como el que aquí presentamos. En el segundo piso, lo que hemos recogido son los 24 años de trayectoria de este concurso a través de las 48 fotografías que han sido premiadas en temática libre y en temática comarcal. Lo que en definitiva recogemos es un viaje a través de los retratos, de los paisajes, de las tradiciones. En definitiva, una exposición conmemorativa que también tiene un comisario excepcional. En este caso, contamos con Narciso Chivá, una persona a la que quisiera agradecer, en primer lugar, la aceptación que ha tenido por ser comisario. Una persona que, poco menos de él, porque casi toda la gente lo conoce, está siempre unido a la fotografía. Es una persona que también en esta casa carcelán ha expuesto en varias ocasiones. Una persona que conoce desde el principio cómo ha sido el mundo este de la fotografía, donde los tiempos del ser velado eran incluso más importantes que los detalles. Y que hoy en día, con la fotografía digital, se busca el uso de otras técnicas que al final lo que pretenden es destacar puntualizaciones que casi los espectros necesitan detectar. Por eso, luego será él quien nos dé más detalles sobre este proyecto y que seguro serán las pinceladas que nos ilustrarán de cómo ha evolucionado toda esta tecnología de la fotografía de una forma mucho más próxima y cercana. Por mi parte, queda ya poco más que decir. Simplemente agradecer al Ayuntamiento de Segurde la colaboración, tanto en el concurso en sí como en la edición de los dos catálogos y de los catálogos de años anteriores, porque gracias a esta colaboración lo que conseguimos es que este concurso se afiance y además que año tras año se mejore. Por lo tanto, podemos únicamente estar contentos y agradecidos de que haya crecido y sea un éxito en cada una de sus ediciones. Por mi parte, no decir nada más, simplemente invitar a todos los telespectadores que nos estarán viendo en sus casas a través de las televisión 21 de 4 sobreve a que pasen por la Casa Galcerán, a que visiten esta exposición que estará abierta desde hoy, 12 de noviembre, hasta el próximo día 6 de enero y que espero les guste y disfruten mucho. A continuación, les voy a dejar ya con Narciso Chiba que nos explique un poco más el proyecto de este salón fotográfico y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Aplausos Bueno, ya como no me permite mi vista leer, me quito la capa, es como que es que va a hablar a todos los dos, a la de arte y memoria y que debe escribir, no te debes mirar. Agradezco mi elección como comisario de esta exposición coincidente con los 25 años en que inauguré estas obras como expedición fotográfica el 16 de marzo de 1996 previo traslado de todas mis obras del centro del gobierno militar de Valencia donde estaban las cuestas. El señor Gómez, entonces presidente de aquí permitió que colgara mis obras durante nueve días en plenas fiestas de Valencia la falla de San José La coincidencia con San José no se evitó la visitaran 814 personas La fundación me facilitó la lista de cada registro del contador electrónico instalado frente a la puerta de entrada de aquí del salón En el cierre fueron 253 visitantes en la inauguración 200 y en San José 55 y en los otros seis días el resto de visitas hasta las listas 14 Aprovecho esta oportunidad para rememorar la histórica adquisición a la fotografía en Segorio La Diego Pache ya me enseñó en su libro Foronistas de la imagen a la mayoría de los brazos que incluyó a la internacional Julio de Rey que lo conocen todos los fotógrafos de Segorpe gran retratista y al ciorvino José Mengot retratista y mejor reportero al que las amigas de nuestra simulática centenaria de esa gracia que el padre Escaixi le llamaban Miloté con aquella alegría y aquella broma Pero nadie se acuerda de un fotógrafo que junto a su esposa fabricaban y bebían cientos de placas de cristal emulsionadas al gelatino roguro orto probático o sea que no eran sencillos a la luz roja También fabricaron siete hijos De la autoría de este fotógrafo se cochanan mil trecitas cuantinueve fotos 912 negativos cuyas placas de cristal muchas zapas cromáticas que se habían que revelar a oscuras y no con la luz roja acostumbrada Este adelantado fotógrafo nació en Pellilla de Aragón Hoy lo habitan treinta y cinco habitantes Bueno diréis ¿Pero qué titulación tiene conceborde? Pues el honor para esta ciudad de tener una calle en la judería seordina que ostenta su nombre y denominada calle de Santiago Ramón y Cajal es escritor y fin de novel de fisiología y medicina Gracias Gracias Vicente Martínez Presidente de la Fundación Barcaja Marisa López Concejala de Cultura Señor Narciso Chiva Don Narciso Chiva Comisario de la Exposición Miembros de la Comisión Delegada Amigos y Amigas Buenas tardes a todos Primero dar una bienvenida por supuesto a esta exposición en la que se conmemoran los 25 años del Salón Fotográfico Ciudad de Seborre Antes de nada quiero agradecer a Vicente y a la Comisión Delegada de la Fundación Barcaja vuestra apuesta por la cultura en Seborre Gracias a estas relevantes exposiciones y a vuestro trabajo Seborre figura en un lugar muy importante del panorama cultural de la provincia y de la comunidad valenciana Dar la enhorabuena a los ganadores de esta edición a José Ramón Luna en debática libre con la obra cultural al time y a José Vicente Llop con temas de la autopalancia y su gran obra gigante Gracias por supuesto otra vez al comisario de la exposición Narciso Chiva y Báñez por la gran labor realizada frente de la misma Hoy estamos aquí para celebrar las bodas de plata de este salón fotográfico y vamos a disfrutar de una exposición repleta de arte 25 años que se reflejan en estas fotografías premiadas tanto en la sección de la matica libre como en las de la comarca Exposición que año a año se va superando en obras presentadas demostrando con ello la gran aceptación de este salón fotográfico tal como decía Vicente más de 160 obras y 31 fotógrafos han participado en esta edición Observando estas interpistontáneas repasamos imágenes de la vida cotidiana y del alto balance que reflejan los cambios y la evolución que hemos vivido los cuales nos transmiten sentimientos que llegan a emocionarnos Enhorabuena a todos los participantes porque nuestras fotografías muestran la magia y la belleza de esos instantes y momentos capturados y robados al tiempo Hoy somos unos privilegiados por poder contemplar tanto las obras ganadoras y una selección de las presentadas en esta 25ª edición del Salón Fotográfico así como las fotografías vencedoras en las 24 ediciones anteriores Todo un lujo tener esta exposición en Segole Muchas gracias a la Fundación Bancaja por todo el trabajo que realizáis Gracias a todos Aprovechando que está aquí Narciso Chiva que ha sido dentro de la temática comarcal de este año el segundo clasificado en el concurso vamos a aprovechar desde la Fundación Bancaja para entregar un diploma conmemorativo para que quede constancia de este segundo premio que ha conseguido en este año donde como hemos reiterado varias veces ha habido el mayor número de fotografías presentadas con más de 166 imágenes y él ha quedado el segundo en un conjunto de la comarca Muchas gracias maravillosa Gracias. 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 Gracias.